Realmente una persona, por hacer justicia, por poder proteger su fuente laboral a sus propios vecinos, locatarios que tenían alrededor, tomó la decisión de pescar su vehículo y atropillar a más de nueve personas que estaban transitando en una marcha. Entonces, obviamente que eso nosotros no lo queremos, pero es evidente que hoy día hay una falla del Estado.